La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel, tocaba yo mi guitarra para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol, la playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel, tocaba yo mi guitarra para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol.